Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para ustedes nuevos conductores que quieren perder el miedo al volante Bueno, está haciendo un sol increíble, pero empecé a hacer un viento tenaz entonces me tocó meterme al carro para que escuchen bien lo que les voy a decir Bueno, ya hemos visto 5 de las 6 partes esenciales del carro aquí les dejaré el video arriba para que sepan cuáles son esas 6 partes igual les voy a decir cuáles son las 5 que ya hemos visto hemos visto volante, pedales, freno de mano y direccionalidad son las 5 partes esenciales de las 6 que son para poder conducir bien el carro listo, esas son 6 partes invaluables, vamos 5 entonces a continuación les voy a mostrar un video con todas las 5 partes aplicadas quedándonos faltando solamente la caja de cambios, la barra de cambios esa la haremos en un próximo video, denle like a este video y suscríbanse para estar atentos al nuevo contenido que estaré subiendo bueno, los dejo con el, paso un bus y no me dejo decir bueno ahora si los voy a dejar a ustedes con el video demostrándoles las 5 partes unidas bueno entonces vamos a empezar con el ejercicio recuerden, bueno vamos a prender el carro para prender el carro tenemos que rendir clutch y ponerlo en primera, primera izquierda y subimos con la caja lo encendemos, hacia el motor enciende, hacia nosotros apaga listo, luego de eso tenemos que quitar el primero de mano como lo quitamos un poquito de presión hacia arriba hundimos el botón y lo bajamos después de eso le damos un punto de aceleración para arrancar arriba del 1, se aceleramos muy suavemente y vamos sacando el clutch suavemente cuando el carro empieza a moverse le hacemos una pausa en el clutch y vamos terminando de soltar ok, bien entonces vamos derecho vamos derecho vamos derecho mirando al frente rectos agarrando el timón en posición 2 a 10 como les había dicho en los anteriores videos miro el cruce tenemos la vía porque no decía pare como se pudieron dar cuenta no decía pare en la esquina ahora, voy a cambiar de carril bajo el direccional o sea, bajo la palanquita izquierda para indicar que va a la izquierda recuerden que hacia abajo es a la izquierda hacia arriba es hacia la derecha lo dejo bajado porque voy a girar a la izquierda una vez giro bueno, suelto pedales pongo mis pies sobre el clutch y sobre el freno por si llega a venir otro carro recuerden que el que gira a la izquierda siempre tiene el pare pero como no venía nadie entonces puedo seguir y voy aquí enderezando el timón o sea, miro al frente para poder enderezar el timón y ya pues tener una pauta de cómo ir recto luego vuelvo a hacer el giro bajo el direccional porque voy a girar a la izquierda izquierda hacia abajo miro a ver quién viene porque como giro a la izquierda tengo el pare automáticamente no viene nadie entonces por ende vuelvo a girar voy enderezando miro al frente para ir enderezando y miro espejo miro espejos para cambiarme a la derecha miro el espejo central otro espejo y cambio dejo el direccional puesto hacia arriba para girar a la derecha miro tengo la vía porque no decía para en la esquina voy enderezando y listo sigo mirando hacia el frente voy mirando hacia el frente hacia el frente por la mitad de mi carril para ir por dentro de mi carril esto ya lo he dicho esto todo es el repaso en los vídeos anteriores pero todo unido vamos aquí a girar a la derecha subo el direccional porque es a la derecha derecha es hacia arriba tengo pare ahí dice y bueno como tengo el pare pongo mis pies sobre el clutch y sobre el freno tan pronto voy a la vía al final clutch al fondo y freno suavemente miro a la izquierda luego miro a la derecha no viene nadie como no viene nadie le doy punto de aceleración arriba del 1 y voy soltando el clutch suavemente tan pronto el carro me arranca o sea lo veo en movimiento dejo el clutch quieto y tan pronto ya coge impulso más o menos unos 3-4 segundos termino de soltar suavemente el clutch vamos derechos tomando el volante en posición 2 a 10 miro el cruce tengo la vía porque no dice pare entonces tengo automáticamente la vía y voy derecho aquí voy a terminar voy a orillarme me orillo miro la punta del carro miro la punta del carro y la punta del andar en los juntos clutch al fondo y frente una pauta que ustedes pueden tener es mirar la mitad entre los dos limpiadrices como les dije en un video anterior igual esto no es una cosa pues perfecta exacta porque pues puede variar por las dimensiones del carro pero es un buen punto de referencia más o menos por ahí va la cosa para que ustedes queden bien orillados bueno gente linda y eso sería todo por hoy eso fue como manejar las 5 partes todo incluido ya o sea manejando todo así como si ya estuvieran ustedes en plena clase haciéndolo espero que les haya gustado si les quedó alguna duda de oh donde queda el acelerador o el freno porque no nos explicas bien no yo les expliqué a ustedes bien eso en los videos anteriores si les queda alguna duda alguna de las partes de las 5 partes sea freno de mano sea direccionales sea pedales o timón o sea volante pues vayan a ver mis videos que en los otros videos yo enfatice video por video cada parte listo y puse videos de ejercicios con los pedales entonces vayan y miren mi contenido los demás contenidos si les quedó alguna duda antes de ponerle dislike al video o algo así este es un video ya después para que ustedes vean y entiendan más después de haber visto los otros videos recuerden que esto es una secuencia de videos suscríbanse denle like al video si les gustó suscríbanse a mi canal que estoy subiendo contenido muy interesante son tips invaluables a la hora de manejar recuerden cualquier duda inquietud o si quieren que haga un tutorial en especial comuníquese conmigo comuníquense yo no muerdo yo no hago nada dejen los comentarios aquí abajo de mi video y eso sería todo por hoy chau